que bonita me parece esta época del año nakamas navidades la familia nos juntamos los regalos la magia pero 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 no hay nada más mágico que ver que de repente el tito quinto ha subido la review y por qué es mágico eso pues porque no sabes si te la va a subir el mismo domingo sino porque está de resaca y te la va a subir el lunes y de repente el lunes le pasa una cosa u otra y te la sube un martes si de repente resulta que igual le da ni te la sube o incluso que un día aparece y te sube la review del capítulo 352 si este vídeo llega a 3500 likes hago la review del capítulo 352 del manga que no sé ni cuál es buenos días acá más soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 966 de one piece que sí que salió hace tiempo pero como dijo otro gran filósofo tú no te rayes más vale tarde que nunca por lo menos he llegado hijo de puta antes de empezar con la review os recuerdo el spam que se esté metiendo en todos estos vídeos y es que nada más hay que llegar a 90 mil suscriptores antes de 2020 si no me voy a rayar mucho y ya estamos ya estamos a nada 300 algo nakamas o sea venga va si estáis viendo este vídeo porfa suscribiros os prometo que cuando deje o sea cuando llegue a los 90 mil os voy a dejar de dar la chapa con esto os lo prometo pero por favor bueno capítulo 966 de one piece un capítulo lleno de mezcla entre acción que se nos va rellenando la historia que de repente oda nos enlaza algo que vimos en skypea en el capítulo 200 no sé qué y de repente nos lo mete aquí con embudo que resulta que nos lo enlaza la magia de oda la magia de oda de querer enlazar cosas 700 capítulos después una vez más lo ha vuelto a hacer también nos van dando poco a poco pistas de kurohige de otros personajes cositas que van pasando en un capítulo que ha habido desde la acción hasta rellenar historia un capítulo precioso y que vamos a empezar a analizar ya de ya en el capítulo anterior de repente coincidían en la misma isla shirohige y roger y en la tripulación de shirohige recordemos que hay un personaje que está muy loco que hace todo sin pensar llamado kosuki oden pues bien este hombre no ha defraudado como terminó el capítulo parecía que iba a empezar de una forma y efectivamente ha sido de esa vemos a kosuki oden corriendo como un loco a por a por roger literalmente va a por roger pensando mientras tanto este hombre es una bestia pero aún así voy a atacarle de hecho cuando la tripulación de shirohige le dice tú oden relájate que esta tripulación no es una cualquiera pero bueno va oden se carga de por medio así a dos tres pringadillos con un ataque que yo creo que tiene un significado el ataque se llama un moduki que según nos explica el traductor del manga debe ser un personaje que se ríe siempre del protagonista y claro en esta era aunque oden no lo sepa como tal el protagonista de esta era realmente está siendo roger entonces con este ataque yo lo que entiendo es como que se está riendo un poco de roger aunque el propio orden no lo sepa y bueno se quita ya 34 del medio parguelillas de la tripulación de roger y de repente vemos que están los dos peces gordos de la tripulación de roger silver raylid y scooper gaban que se disponen a pararle y de repente aparece roger entre los dos y corriendo con una cara al puro estilo luffy dice no quiero que mis dos mejores hombres se hagan daño no sé qué tal y obviamente raylid le pilla y le dice sí tú lo que quieres es pelear con este desgraciado y bueno pues a ello que va roger y de repente parece que va a haber un choque hay súper épico de estos que nos están venga a meter en el manga y en el anime pero no oden sale despedido a la mierda o sea sale volando de que roger le manda a tomar por culo con su espada o sea lo que hemos visto que era capaz de hacer oden de poder chocar contra shirohige y no sé qué hace pillarse un mega jabalí enorme todo eso se va a la mierda en un momento en cuanto vemos por primera vez de todas al rey de los piratas en acción mandando pues eso a la mierda a kosuki oden pero nakamasai no se queda la cosa vale que se va a la mierda de repente oden empieza como a como se lo piensa un par de veces y va directo otra vez donde su tripulación y aquí es donde vemos lo que yo creo que todo el mundo estábamos esperando que yo os comenté en la review pasada que oda debería hacerlo porque lo con lo que le gusta tenía que hacerlo y efectivamente lo hace vemos un choque de repente entre el legendario shirohige y el legendario gold y roger eso sí con tanta fuerza debe haber una semejante mezcla y deja aquí de armadura deja aquí del rey y deja aquí de sus huevos gordos que no es necesario ni que lleguen a chocar las espadas se ve en esta imagen como hay hay un choque de haki del rey que no hemos visto ni entre caído y big mom ni entre shirohige y sanz o sea entre las dos bestias en su mejor momento no es necesario ni que lleguen a chocar para causar unos disturbios que os cagáis y lo que me encanta también es la sonrisita que tienen ahí roger y shirohige mientras están chocando como de confianza porque al final son enemigos pero son amigos también es una mezcla y aquí bueno shirohige le dice joder roger parece que sigues en forma y roger le dice pues si seguimos en forma los dos ha pasado tiempo desde la última vez y desde ahí vemos a las dos tripulaciones yendo una por otra con una sonrisa enorme o sea que se ve se ve que se caen bien entre ellos pero como que es su labor pelear por el tesoro por lo que sea y lo llevan todo como con una deportividad increíble y la verdad es que me encanta que haya ese rollito que creo que no hemos visto todavía en ningún momento en one piece entre la nueva era y demás el narrador nos cuenta que pasan tres días y tres noches peleando entre las dos tripulaciones en algún momento tiene uno la ventaja en otro la tiene otro y de repente nos pega una de un adelantón de cuatro días donde vemos que están todos juntos tomando saque repartiéndose el tesoro vamos o sea que por lo que decía un buen rollo que te cargas y aquí ya entramos en los detallitos interesantes donde vemos que por un lado están los jóvenes de una tripulación la de shirohige pues que está marco está que mira yo por ahí diamon yosu efectivamente y está kurohige que es todavía un pelín más chiquitín que marco parece ser están mirando a sans y a baggy y kurohige dice esos deben ser aprendices de la otra tripulación no porque se ve que actúan como adultos pero no se les ve muy fuertes aunque diga eso de baggy vale pero de sans y ahora vamos al otro bando donde están baggy y shirohige o sea perdón baggy y sans que están hablando entre ellos y bueno aquí entre la traducción oficial y la no oficial hay hay diferencias de lo que traducen en la no oficial dicen sans le dice a no sans no le dice baggy si le dice baggy a sans oye besa esa persona a con el gorro dice eso y en la traducción oficial digamos que no por ser oficial tiene que ser la mejor no yo aquí no tengo ni idea de cuál es la verdadera pero en la oficial dice algo totalmente diferente que es sans ese sombrero lo llevaba antes otra persona no o sea vamos ves que son cosas totalmente diferentes qué pasa que con la teoría que me ha venido al coco es que las dos encajan y bueno la situación es que sans a ambas ambos casos le dice que sí o sea tanto has visto de ser el sombrero o esa persona o sea ese sombrero lo llevaba antes otra persona a cualquiera de las dos le dice que sí y baggy le dice pues no ha dormido absolutamente nada en todas las noches y todos los días que ha habido aquí y sans se queda flipando y claro esto qué pasa pues que esto parece un detallito sin más pues no obviamente es una gran pista y algo que se relaciona mucho con la teoría que tengo yo de kurohige de que realmente son dos tres hermanos juntados en uno y que pueden gracias a la yami yami no mi alternando qué pasa que en este momento todavía kurohige no tenía la yami yami no mi entonces para mí siguen siendo dos o tres personas de ahí la razón de que sean más usuarios o sea de que pueda ser más de usuario de una fruta pero tal vez el poder de poder alternar las caras y demás no está en la yami yami no mi sino que ese es un poder extra pero desde luego dormir ha dormido lo que pasa es que pues se iría intercambiando las caras o lo que fuera porque está clarísimo que entre la bandera de cirugía de kurohige que tiene tres caras que hemos visto que tiene muchísimas actitudes diferentes según en qué momento del manga le falta un diente le falta otro en algunos momentos tiene joyas en la mano y otros no esas cosas son porque es más de una persona en el mismo cuerpo está clarísimo la razón de por qué a saber igual es vega punk que le ha metido algún invento por ahí y ha hecho eso una kuma no mi que los ha fusionado a todos y lo que sea no lo sé hay un millón de opciones lo que está claro es que kurohige es más de una persona aquí nos dejan ese momento extraño y vemos cómo se van a un lado un poco más apartado cirugía roger y orden los tres grandes roger se queda alucinando diciendo o sea que orden puedes leer esto refiriéndose a los poneglyphs que bueno pueden se queda bastante bastante sorprendido porque ve que tiene copias de los poneglyphs y le explica que es un lenguaje que se ha ido pasando de generación en generación entre la familia de los kosumi roger nos explica una cosilla muy interesante y es que hace ya 13 años teniendo en cuenta el flashback este vale o sea hace muchos años más roger ya consiguió llegar a la última isla del gran line pero que esa no era raftel debe que debía haber una más que es la que él cree que es raftel pero que la última isla de todas a donde te lleva el look post no es raftel sino que es una isla llamada road star que es como el camino estrella digamos la traducción sería esa camino estrella camino de la estrella que según llegaron ahí de repente las agujas del look post empezaron a girar así como unas condenadas y ya está y que se quedó ahí la cosa pero roger cree que hay algo más ahí y que la clave está en los cuatro road poneglyphs que tienen lo que se nos resume un poco aquí es básicamente que roger descubrió el tema de los poneglyphs de que hay cuatro road poneglyphs y demás que te llevan a rafter y no sé qué todo esto lo descubrió al llegar a la última isla entonces qué pasa pues que seguramente esa última isla haya un propio poneglyph ahí donde explique todo lo de los poneglyphs entonces roger llegó ahí con el poder de escuchar la voz de las cosas escuchó ese poneglyph y pues se ha vuelto se ha puesto de vuelta y aquí pasa algo muy interesante y que también comenté en la review anterior que seguramente pasaría y es y es que oden cómo acabaría la tripulación de roger pues simple roger se lo pediría a shirohige es más vemos un momento muy importante y que también vemos cierta similitud entre roger y luffy y es que a roger al igual que a nuestro capitán le da igual tener que ponerse de rodillas ante un rival que sea más débil el enemigo lo que sea y coge se pone de rodillas ante kosuki oden y le ruega que vaya con ellos en la última aventura que así que a roger le queda más o menos un añito de vida por la enfermedad que tiene y necesita para completar el viaje a kosuki oden por el tema de los poneglyphs y demás shirohige se enfada muchísimo con roger diciéndole pero tío cómo pretendes robarme a un hermano a alguien de mi familia no puedo permitir eso la sorpresa está cuando oden al ver quién es roger o sea la lo el aura que desprende lo fuerte que es las ganas que tiene de vivir de aventuras y demás oden le pide por favor que le deje subirse a bordo del oro jackson para ir junto a rayer en su última aventura y que luego ya volverá que igual no vuelve no pero bueno shirohige le dice que haga lo que le dé la gana eso sí con una cara de enfado con una mala hostia encima que no puede con ella pero oden finalmente se pone rumbo al segundo capítulo de su aventura la tripulación del rey de los piratas gold y roger vemos un poco pues que va avanzando la historia de oden en la tripulación de roger y es un poco la misma que la de shirohige o sea que llegan a un sitio y ya orden ya está liando la ya robando a la gente sea buena mala es una ciudad sin ley entonces da igual no sé qué y ya está pero bueno todo acaba bien poco a poco le van aceptando en la tripulación cosa que al principio decían que no le iban a aceptar pero bueno eso sin más después de eso resulta que de repente van a un sitio que sí que nos suena a nosotros van a la isla del cielo y es que suben literalmente mediante mediante el knock up stream la geyser este por el que sube los muy iguala también y llegan lógicamente pues a skypea a la misma isla dorada donde ven la campana de oro donde baggy se la quiere llevar y roger le dije le dice el compañero cuando seas capitán pirata te vienes aquí y la robas tú pero nosotros no tenemos tiempo para andar con esto pero esto no es lo importante lo importante es que van a un sitio donde hay un poneglyph el mismo poneglyph que escuchó ni coros agua que leyó nico robin que habla sobre poseidón y roger decía que escuchaba tan fuerte y claramente los gritos de ese poneglyph que le llevó ahí y fue fácil encontrarlo y qué pasa con eso de los gritos es que igual sabemos que roger puede escuchar la voz de las cosas eso no es nada nuevo pero que remarque que son gritos que hablaba tan altos a eso sea como si fuera urgente que lo escuchar tal vez es precisamente porque habla de poseidón de uno de los armas de una de las armas ancestrales que lógicamente en su momento roger aunque ya no obviamente sino que ahora el luffy va a necesitar seguramente necesite de poseidón para conseguir lo que pues lo que roger no pudo conseguir sí que consiguió el one piece fue el rey de los piratas pero no consiguió llevar a cabo el proyecto que luego realmente quiso llevar a cabo mediante sanz rey y demás ayudando a luffy de hecho este proyecto del que comento bueno en el que ya sabemos que sanz es el encargado de elegir al que va a suceder a roger dándole el sombrero luego está crocus que es como quien le guía le explica el tema de los log pose y demás según llegan al gran line luego está rey y que le entrena sabes o sea esas cosillas que están relacionadas con la tripulación de roger lógicamente es un proyecto que roger quiso llegar a llevar a cabo pero que como él iba a morir pues no era capaz de hacerlo entonces tuvo que esperar unas generaciones donde coincidieran que estaban las tres armas ancestrales disponibles porque recordemos que poseidón del que habla este ponegly precisamente no existía cuando estaba roger si la jose y no nació todavía qué pasa que seguramente en este mismo flashback donde estamos viendo a roger cómo está con los últimos pasos de su historia la parte importante de la historia de roger realmente donde consigue llegar a rafter se enterará de todo el siglo vacío donde querrá llevar a cabo este proyecto todo esto seguramente lo veamos en este flashback y de hecho ha habido unas declaraciones recientes de oda en la yam fiesta un evento que se genera en japón por la sonen yam donde explica que le da miedo a alargar demasiado este flashback porque se le puede escapar que es el one piece que quiere decir esto que oda va a andar con pinzas en este flashback explicando cosas muy relacionadas posiblemente veamos rafter posiblemente veamos alguna pista que de que es el one piece pero que nosotros no nos daremos cuenta de esa pista todo esto lo digo porque conozco como yo y vosotros conocemos al puñetero oda y ya sabemos que es de soltarnos pistas que no nos damos cuenta y luego de repente uy sorpresa pero bueno vamos a bueno a seguir con el capítulo que es lo importante al final ya cerrándolo donde roger le pide a oden que escriba en el lenguaje de los poneglyph al lado del poneglyph en una placa dorada digamos un mensaje un mensaje que nico robin en su momento ya leyó cuando estuvimos ahí en skypea llegué hasta aquí guiaré este texto hasta los confines del mundo y esa es la frase pues que nico robin leyó cuando estábamos en skypea que quiere decir esto seguramente en el siguiente capítulo sigamos en el flashback yo creo que aunque oda haya dicho que no quiere alargar mucho el flashback es un es un flashback que necesita de capítulos no se nos puede quedar aquí de repente tenemos que entender cómo oden acabó muriendo cómo llegaron a guano seguramente como roger se hizo el rey de los piratas es un flashback que va a dar para capítulos pero que es el mejor flashback que estamos viendo en one piece sin duda y quedan muchas cosas por ver y seguramente vayan a mejor y a mejor hemos visto ya de todo hemos visto a oden a shirohige a roger a los tres en acción rellenando historia que se nos enlaza con el skypea que hemos vivido nosotros o sea es un no parar de relacionar cosas del paso con el presente de acción de la antigua era un montón de cosas que sólo acaban de empezar y vamos a seguir viendo nada más porque está pintando maravilloso y nada más nada más hasta aquí llegaría a la review con alguna pequeña teoría como lo que os he comentado de kurohige que maravilla de capítulo la verdad me ha encantado me ha encantado lo dicho nada más si os gusta si os ha gustado la review regalando un like y lo dicho como siempre suscribiros y todavía no lo estáis nada más suscribir suscríbete un saludo nakamas y hasta mi próximo vídeo